¡Suscríbete! 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 Me siento gente con falsas promesas y con fantasías De pasiones de rango de la Argentina Si ni tú creerías, pero yo no te leí Ya me siento de papá, la lágrimas, la madrana Me siento fuerte para dibujar Pero de papá, no te soy así Ya no estoy rota, de toda la libertad En la vida educada, ya no siento nada Ya no soy la cosa que te perdonaba Pero de papá, no te puedo creer Ya no quiero creerte, no olvidaste de mí Me tenías de frente, esta y otra se va Pero de papá, no eres fuerte Ya no te amo tú, tú Tú me has hecho más fuerte Ya no me abres en tu dolor Tú me has hecho más perdedor No me encuentres, eso no me quieres Ya no me abres en tu corazón Muerta y sorprendo de no corazón No me pasaron en un niño, todo acabó. Siempre fuiste el abrazo de mi existiría, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo normal que le dio luz a mi vida. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo normal que le dio luz a mi vida. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo normal. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo normal. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo normal. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo normal. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo normal. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo normal. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo normal. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo normal. ¡Y amará! ¡La puerta de Alcalá!